El pueblo habla contundentemente. Su gobernador no lo escucha, lo ignora. Sin gobierno y sin rumbo fijo, Ricardo Rosselló da señales peligrosas de no estar ni siquiera en control de sí mismo. Una entrevista con Fox News pone en evidencia su aparente enajenación. Nuestras investigaciones no se detienen. Esta noche en nuestros estudios, el ex coordinador de revitalización de la Junta de Control Fiscal, Noel Samot. Además, el representante Manuel Natal amplía el alcance de su investigación sobre quién es Elías Sánchez y de su relación con el gobernador antes y durante su gobernación. Esta es una edición especial de Jay y sus nuevos seguidores. Buenas noches. Como ustedes llevan ya casi cuatro años viéndonos, nunca hemos tenido el teléfono celular en la mano. Sin embargo, hoy lo tenemos en la mano porque tenemos mucha gente llamándonos, preguntándonos y estamos esperando unas cuantas llamadas para llevar la información de último minuto. Así que entiendan que hoy tenemos el celular en la mano por esa razón. Tengo conmigo a Valeria Coyazo Cañizares. Como ustedes saben, ella ha sido nuestra investigadora de muchísimas de nuestras investigaciones de esas que han puesto al gobierno a temblar. Pero además de eso, también a un pueblo a despertarse y finalmente actuar. Y yo estoy orgulloso de ser puertorriqueño esta noche. Pero hay mucha información corriendo en este momento y queremos llevarle a la gente la información que nos llega a nosotros y que obviamente nuestras fuentes nos confirman. Sabemos que hay reuniones, que hay conversaciones. Sabemos que hay muchos rumores en la calle ahora. Vamos a hablar ya mismo con la gente de los camioneros porque hay un rumor ahí corriendo bien fuerte, un audio que está corriendo por todas las redes sociales y francamente hay que hablarle a ustedes sobre ese asunto. También hay que hablar sobre la figura de Elías Sánchez y lo que está rumorando en las redes sociales, Valeria Coyazo Cañizares. ¿Qué es lo que se está contando? ¿Qué te ha llegado? Los rumores que hay ahora mismo son rumores bien fuertes, Jay, que es información que está saliendo directamente de las fortalezas, que se podría producir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en el día de mañana. También tenemos rumores de que ha habido... Y se dice el día de mañana por algo en particular y es que el día después es el 25 de julio. Y verano, no quieren que sea la fecha. Ese es uno de los rumores, ¿verdad? Ese es un rumor urgente, es un rumor. También que ha habido movimiento estilo mudanza, ¿no? Sacando pertenencias del gobernador de la fortaleza. Hasta el momento nosotros no hemos podido confirmar estos rumores. O sea, repetimos, son rumores. Nosotros somos un programa de investigación, ¿verdad? Y venimos aquí con la información confirmada. Hasta ahora esto no se ha confirmado. También se rumora allí la posible salida del secretario de Asuntos Públicos, Antonio Maceira. Nosotros en este programa, como ustedes acaban de escuchar a Valeria Coyazo Cañizares, estamos hoy fuera de nuestro comfort zone. Nosotros típicamente, cuando vamos al aire, llevamos información que hemos podido corroborar por diversas fuentes y de diversas formas con documentos. Esta noche me consta que en este instante hay reuniones, hay conversaciones, y las personas que en este momento están siendo contactadas, ellos mismos, me dicen, pues hace media hora el escenario era que iba a ser Pedro Pierluisi nombrado, nombrado, por ejemplo, secretario de Estado. Ahora recientemente se habla de Miguel Romero. También se está hablando de Kenneth McClintock. Todo eso está barajeándose en este momento. También el Me Voy, gente que está, ¿verdad? Me Voy y que sea Wanda Vásquez la gobernadora. También se habla de rumores de renuncias adicionales. Eso te iba a comentar, Jay. Hay rumores de posibles renuncias, ¿verdad? En el Gabinete Constitucional, en la línea de sucesión del gobernador. Y te quería plantear esa pregunta. ¿Qué pasaría en el caso de que Wanda Vásquez, la secretaria de Justicia, renuncie y no sea nombrado un secretario de Estado? Bueno, en la vacante del secretario de Estado, que hay que decir, que el secretario de Estado, recuerden ustedes, ¿verdad? Que la persona, el gobernador renunció, le correspondía al secretario de Estado. El secretario de Estado renunció, que es Luis Gerardo Rivera Marín. A mí me habían dicho que la renuncia era efectiva el 31 de julio. De hecho, eso es lo que había dicho hasta que salió en los periódicos y demás. Pero que después él envió una nueva carta haciéndola efectiva de inmediato. Hay que ver, ¿pudiera Luis Gerardo Rivera Marín retirar su renuncia y entonces ser el secretario de Estado y convertirse eventualmente en el gobernador? Eso también está en la zona de la especulación porque no podemos confirmar y Luis Gerardo no nos ha contestado las llamadas hoy. Además de eso, si ocurriera la renuncia de Wanda Vásquez, que le correspondería, de nuevo, gobernador, secretario de Estado, después sería la secretaria Wanda Vásquez, secretaria de Justicia. El problema que tiene Wanda Vásquez es que ella está directamente vinculada a todos estos asuntos del chat y a un montón de investigaciones que están ocurriendo ahora donde supuestamente ella, y esto va a salir en cuestión de poco tiempo, una de nuestras investigaciones y también está siendo investigado por otras entidades, de posibles casos donde hubo presiones para radicar acusaciones y demás. Así que Wanda Vásquez, si ella renunciara, lo cual es un rumor, a mí no me consta que ella va a renunciar, pero ciertamente hay muchos comentarios en esa dirección, pues entonces le correspondería al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda tiene un detalle, y es que no tiene 35 años, y en Puerto Rico la Constitución establece que para ser gobernador tienes que tener 35 años o más, tiene 32 años. Así que le correspondería entonces al secretario de Educación, el hijo Hernández. Ese pudiera ser el gobernador, es el del lacito, que mucha gente recuerda recientemente. Pequeño detalle, la investigación de Julia Kelleher, él ha estado bien cercano al equipo de Julia Kelleher, así que veremos a ver, después de él le correspondería a Briseida Torres. Briseida es la secretaria del Trabajo. Pequeño detalle, no tiene 35 años tampoco. Así que no le correspondería tampoco a ella, le correspondería entonces al próximo en la sucesión, que si no me equivoco es el secretario de Obras Públicas, que sería Carlos Contreras. El secretario de Obras Públicas, pues pudiera ser, le correspondería a él. Aquellas personas que preguntan si pudiera haber una elección nueva, una nueva elección a 18 meses del cambio de gobierno, la respuesta es, nuestra Constitución dice que corresponde, y eso es lo que dice la Constitución por la cual votó el pueblo de Puerto Rico en 1952, establece que no, que corresponde al Gabinete Constitucional gobernar el resto del cuatrienio. Hay personas que dicen que al ser un derecho, pudiéramos ir a una nueva elección y dar un derecho adicional. Eso francamente no es lo que está en la Constitución. Así que la Constitución lo que establece es, la sucesión es en el Gabinete del Gobernador. Pudiera interpretarse otra cosa por el Tribunal Supremo, pero eso es extremadamente hipotético. Otra de las informaciones que han estado circulando esta noche es que alegadamente llegó un contingente de agentes federales para estar efectuando unos arrestos esta semana. Nosotros también intentamos confirmar esto. Nos negaron, nuestras fuentes federales, las fuentes federales que contactamos, nos negaron que haya llegado ese contingente de agentes, no así que vaya a haber, que se vayan a producir arrestos esta semana. Me informan que es falso que Maceira ha renunciado a su posición. También que, de hecho, como tú acabas de decir, Valeria, lo que tú acabas de decir, nuestras fuentes federales nos dicen que ellos no... No saben de un contingente de agentes, Canarias. ...arrestos de Elías Sánchez y demás, no es cierto. Por lo menos que nosotros, ¿verdad? Lo que nos dicen nuestras fuentes hasta ahora, eso podría cambiar, ¿verdad? Pero lo que nos han dicho nuestras fuentes hasta ahora. Lo que queremos aclarar a nuestra audiencia es que nosotros vamos a estar al tanto de todo lo que vaya aconteciendo esta noche. No importa lo que esté sucediendo aquí en el estudio, vamos a interrumpir lo que sea, vamos a llevar la información más reciente, una vez sea confirmada. Así es. Y, de nuevo, están mucha gente especulando. Por ejemplo, hay gente que está diciendo que Rivera Chatz se está presionando para él ser nombrado secretario de Estado y se ha quedado negociaciones en ese sentido y Rivera Chatz se convertiría en gobernador. Y eso es una negociación que está ocurriendo. Yo no estoy diciendo... Todas esas especulaciones de Miguel Romero, Rivera Chatz, que si Wanda Vásquez, todo eso que usted acaba de escuchar, todo eso se está discutiendo. La decisión del gobernador es el único que puede nombrar a alguien. No se le puede obligar al gobernador a nombrar a alguien secretario de Estado. Quien único puede tomar esa decisión es el doctor Ricardo Rosselló Nevarez. Nadie más puede tomar la decisión por el gobernador. Ciertamente le corresponde confirmarlo al Senado y a la Cámara representante del secretario de Estado. Pero si el gobernador decide no nombrar a nadie, la gobernadora en efecto es Wanda Vásquez, a menos que ella renuncie o no acepte la posición, y entonces le correspondería el Hijo, y el Hijo entonces secretario de Educación sería el que le correspondería. Ese es el Estado de Derecho actual. Nadie puede obligar al gobernador a nombrar a otra persona, así que veremos a ver. Pero sí, las negociaciones están bien serias de que se está barajeando y que Tomás Rivera Chatz incluso pudiera ser la figura para ese destranque y ser nombrado secretario de Estado. Todo eso está en este momento dialogándose. Sé, me consta que Pedro Pierluisi, y voy ahora con nuestra próxima información, que tenemos una información exclusiva que va a romper esta noche y queremos que ustedes estén al tanto de ella, pero sé que también Pedro Pierluisi ha estado en negociaciones y el sector empresarial ha estado pidiendo que sea Pierluisi el nombrado porque sería la persona que va a ir a Washington. Y esto me consta, ha estado en diversas comunicaciones y sé que hubo hasta reuniones entre Pierluisi y personas bien cercanas al gobernador para lograr que sea nombrado él porque tiene credibilidad en Washington, va a Washington, tiene los contactos, tiene las personas allá y pudiera ser entonces él una figura clave para destrancar esto, pero el gobernador es el que nomina y hasta ahora, aunque pudiera tener los votos en Cámara y Senado, el problema con Pierluisi sería que temen que después se convierta en candidato. Pierluisi ha estado regando, o por lo menos hay personas cercanas a él que han dicho que Pierluisi estaría dispuesto a ser gobernador sin ser candidato a la gobernación, pero, ¿qué pasa Valeria? Que las candidaturas son el primero de diciembre, así que si hoy Pierluisi es nombrado secretario de Estado, por ejemplo, nada le impide que el primero de diciembre diga, ¿sabes qué? El pueblo me lo pidió, voy a correr. Muchas gracias Valeria Coyazo Cañizares, por favor manténme al tanto, sé que Valeria tiene celular explotado, yo también, tenemos contactos, tenemos fuentes, pero no vamos a darle especulaciones a ustedes. Para que vean, que no damos especulaciones, tenemos a Tatiana Ortiz Ramírez con nosotros esta noche, Tatiana, yo daba la vuelta. Tatiana, como investigadora, una de las cosas que hicimos fue que nos había llegado información de que Elías Sánchez estaba teniendo, ¿verdad?, la situación legal que tiene. Tatiana Ortiz Ramírez, ¿qué encontramos sobre esto? Así es, Jay, hace tan solo unos minutos recibimos información sobre Elías Sánchez, quien fue el representante del gobernador ante la Junta y su director de campaña. Voy a citar estas expresiones que nos enviaron. El licenciado Elías Sánchez terminó sus servicios con nuestra empresa el pasado 16 de julio de 2019. Respetamos su determinación y agradecemos sus ocho años de servicio. La empresa no emitirá comentarios sobre este particular, expresó uno de los miembros de la empresa con conocimiento de la decisión. Hablamos de Wolf Popper, la empresa para la cual trabajó Elías Sánchez por los pasados ocho años. Vamos a explicar, Wolf Popper es un bufete de abogados de Nueva York. Como ustedes saben, en Puerto Rico le llaman World Professional Group o Wolf Popper, se dice de las dos formas. Tienen un brazo de cabildeo, otro brazo legal. Y tenían clientes tan prestigiosos como Microsoft, Econo, Liuna, etc. Demasiados clientes para poder hacer nosotros el listado. Estamos hablando de que tanto la división legal de litigio como la división de cabildeo también estaba Elías Sánchez siendo parte de esa división. Él era un off-counsel, la relación se acabó el 16 de julio a petición de Elías Sánchez, según dice el bufete. Nosotros nos comunicamos y nos enviaron esas expresiones autorizadas. Así que esta compañía internacional de asuntos públicos que es completamente bipartidista, tenía gente del Partido Popular y gente del PNP, ya saben que Elías Sánchez no está trabajando más con ellos desde el 16 de julio. Así es. Bueno, nosotros vamos a ir a la fortaleza ahora a ver si esto de los rumores de que hay mudanza, etc., etc., está ocurriendo. Tenemos a Maribel Meléndez Fontán. Maribel, adelante. Cuéntanos qué está pasando allí. La noche ha transcurrido con protestas pacíficas. Hasta ahora el grupo que había convocado para leer la constitución a los policías que están apostados frente a la entrada a la mansión ejecutiva para brindar protección y seguridad a esta zona. Ellos están leyendo la carta de derechos establecida en la constitución de Puerto Rico, pero hay que destacar que este número nutrido de personas que ustedes observan en pantallas ocurrió cuando llegó la bicicletada sobre 3.000, y me atrevo a decir hasta 4.000 ciclistas. Llegaron todos juntos en una manifestación, se les permitió el acceso, y todavía, observen ustedes, que queda un remanente bastante representativo de este grupo aquí, entre las calles del Cristo y de la Fortaleza. Fue una manifestación que prácticamente el hecho de que circularan se tardó aproximadamente 40, 45 minutos, en lo que toda esa bicicletada lograba el acceso a esta esquina, que ha sido protagonista de un sinnúmero de manifestaciones durante los pasados días. Se espera que una vez concluya la lectura de la constitución que se da en el marco de las situaciones que se han dado en los pasados días, y ante el reclamo del pueblo de que estas manifestaciones no tienen hora de clausura, que el pueblo determina el momento en que quiera terminar su manifestación, y que en este caso ha sido un movimiento del pueblo el que exige la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, y por ende ellos determinan el momento en que culminarían cada manifestación que realizan a diario aquí. Pero ciertamente es el ambiente que permea esta hora, no han ocurrido incidentes, todo ha estado tranquilo, pacífico, cantando, gritando consignas, la principal riqui renuncia. Nosotros vamos a permanecer aquí, y ciertamente estaremos regresando en Telenoticias a las 11 de la noche, con detalles de lo que acontezca finalmente, una vez concluida de la lectura de la Constitución, y también con detalles de las protestas que se están realizando ahora mismo, en el municipio de Dorado, donde se informó, está pernoctando el gobernador Ricardo Rosselló. Regresamos con los compañeros. Muchas gracias. Por si acaso, hay una carta escrita, está en Noticel, carta del exfiscal Feral Guillermo Gil, no te canses puertorriqueño, es una carta de lo más interesante, recordarán ustedes que Guillermo Gil Bonar era la persona que era el jefe de Fiscalía Federal en Puerto Rico, cuando hubo los arrestos en la época de Rosselló, y dijo que la corrupción tenía nombre y apellido, Partido Nuevo Progresista, yo siempre he diferido de esas expresiones, pero, en fin, eso fue lo que dijo él. Mi querido pueblo de Puerto Rico, vamos al tercer párrafo, tenemos que reconocer que el abuso, la injusticia y la corrupción no tienen colores, y que son males que viven, sobreviven y se generan todos los días. Esos males se han convertido en una subcultura, dentro de una cultura que se supone que existe con el único propósito de servirle a los demás y para el bienestar exclusivo del pueblo puertorriqueño. Con esto en mente podemos lograr el cambio que Puerto Rico necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta noticia es lo que quieran leer el resto de la carta. De nuevo, fue el fiscal federal que estuvo a cargo de la fiscalía en Puerto Rico cuando ocurrió todo aquello de los arrestos de la época de Pedro Rosselló a finales de los 90. Tengo conmigo esta noche al coronel y ex coordinador de revitalización de la Junta de Control Fiscal, Noel Samot. Gracias por estar con nosotros, Samot. Gracias. Mucha gente se burló de usted cuando usted no habló públicamente después de haber sido grabado en una conversación, en una charla que usted dio hablando de la corrupción en Puerto Rico. Mucha gente se burló y decía que usted no tenía nada que decir y que nos salió buchipluma. ¿Usted estaba cooperando con los federales en ese momento? Yo lo que te puedo decir es que yo hice mi deber como ciudadano y compartí toda la información que vino a mí con las entidades federales apropiadas. O sea, que usted es un informante actualmente de cosas de corrupción que usted vio de propio personal conocimiento. Yo hice mi deber y desafortunadamente más allá de eso no puedo comentar mucho. Ok. Entendemos que típicamente esa es la respuesta que da alguien que está siendo cooperador de las autoridades y por tanto no puede entrar en detalles de lo que son ongoing investigations, digamos eso. Investigaciones que están al momento corriendo. En curso. En curso. Pregunta. ¿Cuánta es la corrupción en Puerto Rico? Usted que estuvo aquí, que vino, era militar, piloto, coronel del ejército y vino y estuvo disponible a trescientos y pico mil dólares para hacer el trabajo de coordinador de rehabilitación y no pudo hacer un proyecto. ¿Por qué? Lo que te puedo decir, Jay, es que la mayoría de la experiencia que yo tuve con eso y la información que obtuve fue a base de gente que quería venir a Puerto Rico avalándose en la ley y promesa en el título 5, querían invertir y lo que se encontraron fueron unos obstáculos, unos obstáculos en las trabas que no se esperaban. Llegó un momento donde esa parte... Hay que tener padrino para bautizarse. El que tiene padrino se bautiza, yo dije eso en testimonio congresional. En energía eléctrica específicamente, porque hoy sale a relucir que empleados están yendo por lo de Cobra. Aquí advertimos hace mucho tiempo que a Cobra se le estaban dando unos privilegios increíbles mientras que a otras empresas salían mucho más baratas se le daba a Cobra. También lo de Puma que sale ahora recientemente que es una negociación que sin duda nos va a costar más a nosotros la luz y es increíble que se haya hecho una negligencia de esta magnitud y que eso no sea un delito. De hecho lo es. Secretaría de Justicia y artículo 263 del Código Penal establece que la negligencia del cumplimiento del deber es un delito y esto es negligencia del cumplimiento del deber dejar a última hora el combustible. Eso es un disparate y nos va a costar a todos nosotros más en la factura gracias a la inacción de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuán común es que, por ejemplo, NF Energía logró un acuerdo después de tener información confidencial privilegiada de 1.500 millones de dólares? Un billón y medio. Eso es normal. Jay, lo que te puedo decir es que hay mucha gente que tuvo experiencias similares y pues tenían unas ansias, vinieron a la oficina de nosotros hablamos con esos dueños de esos proyectos, esos inversionistas, esas partes interesadas y pues esas quejas nos llegaron a nosotros varias veces y pues nosotros lo que hicimos es compartimos esas quejas con la gente apropiada. Pero eso no era raro. O sea, era bastante común que hubiera un asesor que tenía información confidencial y privilegiada y utilizaba esa información para que un tercero, para que otra empresa consiguiera un contrato y esa empresa le diera comisiones a él. Eso es bastante común. Lo que la gente se quejaba era que tenían que gastar un dinero que no estaba previsto en el proyecto de inversión para varias actividades que muchos de ellos creían, y esto es reportes, o sea, que nosotros no vimos esto prima facie en ninguna actividad. Estamos viendo lo que estas partes interesadas nos trajeron a nosotros y pues tenían sus ansias de que esto no fuera algo que fuera consono con su práctica ética en el resto del mundo y por eso se quedaban entre nosotros. estamos hablando de que estas personas de empresas multinacionales venían a Puerto Rico y decían, pero es que ¿por qué yo tengo que contratar a fulano si mi propuesta es este y este y este y es la mejor propuesta? Y sin embargo, había que contratar a fulano o mengano para poder conseguir que los contratos se le dieran. Eso es lo que pasó. Eso básicamente... Era bastante común el piñolazo. El piñolazo es el sujeto este que te conseguía 40 contratos en el gobierno a cambio de que le dieras 10% para atrás. Hay gente que se quejó de que eso estaba pasando a un nivel bastante grande a través de muchas entidades. Y de muchas agencias del gobierno. O sea, estamos hablando, por ejemplo, se habla de que en la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, se dice por la Unión que hay un individuo que logra tener información confidencial que trabaja para una empresa, supuestamente esa empresa, y viene esa empresa y sí consigue que terceros contraten con la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero eso también ocurre con Esteban Pérez Juvieta, por ejemplo, en el Departamento de la Familia y su esposa, alegadamente. A pesar de que está vinculado a un caso actualmente, sigue con contacto. Yo tengo fotos del individuo en el COE, en el Centro de Operaciones de Emergencia, igual que Velázquez Piñol. O sea, personas que suponen que no estén en la coordinación en momentos de emergencia y sin embargo, están allí como cabilderos veando por sus intereses privados. Te diría aún más, mucha de la gente que se quejaba eran empleados del mismo gobierno. Yo no quiero decir aquí ni que la gente se crea que estamos diciendo aquí que hay un problema abarcador con todos los empleados del gobierno. Mucha de la gente que se quejaba eran los mismos ejecutivos y empleados del gobierno que decían, mira, ustedes han oído tal cosa. Y cuando uníamos esas historias del sector privado, del sector público, del mismo gobierno de Puerto Rico, pues era algo que teníamos que atender. Coronel, a mí, por ejemplo, nos llega información continuamente, Valeria Tatiana, a mí, continuamente, de este tipo de personas que logran, por ejemplo, el empleado público, Irán Sánchez, en el Senado, denuncia la corrupción de los empleados fantasmas, hacen la vida imposible, tienen que hasta salir de Puerto Rico de inmediato. Eso es continuo, eso pasa, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, empleados ingenieros advirtieron del problema de conflicto de interés que había, de una información confidencial que se le pasaba a una gente y esa gente entonces consiguió unos contratos únicos, particulares y esos empleados dejaron por escrito ese asunto. Lo mismo pasaba en Hacienda con el CIO advirtiendo de que habían unos contratos que se estaban dando por parte de Raúl Maldonado y sin embargo continuaba pasando. O sea, estos empleados tenían que salir del gobierno, lo pasó, la semana pasada hicieron un programa sobre eso. Estos empleados que hablaban con usted, con cuánto temor le hablaban versus lo que debería ser que es que si ellos detectan la corrupción deberían hablar con facilidad y el gobierno facilitar que ellos puedan llevar sus reclamos a las autoridades. Sin embargo, lo que vas a ver es la persecución, el cancelar el contrato, el te voy a votar, el esquinearte, el amenazarte con te voy a sacar a tu familia del gobierno también. Lo que te puedo decir es que para que alguien tome la acción en este medio ambiente en el cual estamos para decir y cooperar y indicar que algo no está correcto lleva un... obviamente un riesgo y ellos pensaban que había un riesgo pero es algo que se debe alabar. Hay mucha gente que puso su carrera en riesgo para decir mira, esto no se supone que pasa en mi Puerto Rico y creo que estamos viendo los frutos de eso ahora. Elías Sánchez está siendo investigado por las autoridades federales como dice el vocero. No tengo ninguna información que puedo compartir al respecto. Que pueda compartir. El Distrito Sur de Nueva York está investigando corrupción en Puerto Rico con un gran jurado federal allí. Creo que los medios han reportado que ese caso tiene la jurisdicción sobre eso. Elisa Correa específicamente el vocero ha estado reportando que en el Southern District of New York actualmente hay una investigación en curso sobre venta de influencias en Puerto Rico. Yo sé que usted lo sabe quizás el pueblo no sabe ¿por qué el Southern District of New York del gobierno federal o sea la región sur de Manhattan está haciendo esta investigación? Yo lo que te puedo decir es que ese ese grupo de gente tiene un peritaje una experiencia increíble en seguir y hacerle seguimiento y investigaciones a lo que le llaman white collar crimes. Así que si hay alguien en este mundo que se sabe los ins and outs de cómo se puede lavar dinero o lo que sea cualquier crimen financiero están lo más probable en esa unidad y puede que le hayan tomado un ísteres en los eventos en Puerto Rico. Pero no tengo más información sobre eso yo sé que tiene muchas gracias Noel Samot coronel gracias y por si acaso los que se reían cuando decían que no tiene nada no tiene nada se acuerdan ¿verdad? que se reían diciendo mira él dijo que corrupción y ahora no dijo nada pregúntelo a un muchacho de New York a ver a ver si había información o no bueno vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com y díganme favorece un paro general de camioneros para presionar a Ricardo Rosselló en caso de que no renuncie esta semana si hay que recurrir a medidas extremas no eso afecta a las directrices al pueblo vayan ahora aquí a telemundopr.com y díganos su opinión queremos saber su opinión se la vamos a compartir obviamente a los camioneros que están con nosotros esta noche vamos a hablar ya mismito con los camioneros pero ahora ustedes dos fueron víctimas ayer de incidentes específicos en la zona de Viejo San Juan cuando regrese que fue lo que les pasó vean esto eso que está en pantalla y vamos a hablar más adelante también con los camioneros gracias por haber estado disponible para nosotros ya mismo regresamos con ustedes pero ahora queremos que vean lo que estamos discutiendo todos nosotros esta noche porque obviamente nosotros continuaremos antes a quien le agradecemos por estar con nosotros Pablo Carlos licenciado gracias por estar con nosotros buenas noches licenciado esta noche es una noche turbulenta Puerto Rico está pasando un momento difícil hay muchos rumores de renuncia y demás pero continúan las investigaciones yo estoy honestamente preocupado con que Wanda Vázquez quede como secretaria de justicia ahora y después gobernadora en caso de una renuncia inmediata del gobernador preocupado por todo lo que ha estado pasando todo lo que son honestamente cuestiones bien cuestionables que han estado ocurriendo bajo su liderato específicamente esta investigación la laxitud que parecería casi un encubrimiento no se cita a las personas rápidamente no hay una actitud como hubo así con el chat de whatsapp no la hay con telegram los casos donde se alega que ella según Raúl Maldonado es parte de este andamiaje de corrupción supuestamente según Raúl Maldonado y todo lo que le ha dicho hasta ahora ha sido corroborado y lo que pasó hoy de Raúl y que hablaremos ya mismito esto es una solicitud una orden de allanamiento y registro a los celulares me gustaría obviamente podemos ir a todos ¿verdad? los detalles y demás pero me gustaría saber cómo tú ves esto para el pueblo y para que el público comprenda qué es esto y si de verdad lo que ocurrió es normal porque se habla de que la jueza que fue la que exoneró a Wanda Vásquez ahora también es la que ordena esta investigación pasaba el quantum de pruebas ¿cómo lo analiza usted como fiscal federal? pues mira la investigación es del departamento de justicia el departamento de justicia entiende que ha desarrollado suficiente evidencia como para ir ante un magistrado y ante ese magistrado someter una declaración jurada magistrado significa juez en el caso de nosotros que sería un juez municipal típicamente y por alguna razón ahora fue un juez superior y este magistrado este juez pues se le presenta el testimonio bajo juramento de un agente que es el investigador del caso y esta gente pues le informa al juez que ha encontrado evidencia de la comisión posible comisión de un delito y que entiende que en X propiedad en este caso un teléfono puede existir allí prueba de corroboración de esa violación de ley o evidencia que aporte a esa investigación ya el gobernador Osvaldo dijo que habían borrado el chat por tanto hubo una destrucción de evidencia yo le he pedido a la secretaria de justicia que nos entregue el legal hold o el litigation hold que es no puedes borrar ninguna evidencia que esté en tus manos porque en este momento hay una investigación corriendo así que toda la evidencia empleado público no puede ser borrada no han provisto ese documento al parecer no se envió ese documento así que pudiera haber habido destrucción de evidencia y puede ser un delito de por sí bueno la destrucción de evidencia hay varios artículos del código penal que bregan con eso o sea tú tienes desde un delito de obstrucción a la justicia desde la misma destrucción de evidencia es un delito cuando hay un funcionario de gobierno que utiliza su posición para llevar a cabo esa destrucción son ocho años fijos de cárcel o sea que no es penalidad bien seria por esa destrucción o sea que estamos hablando de que ya sabemos que hubo un delito alguien borró evidencia que pudiera conllevar un delito así que eso pudiera haber sido de por sí ya un delito de ocho años de cárcel en el caso de un funcionario de fortaleza sí o sea que si el gobernador mismo hubiera sido el que borró el chat el telegram chat pudiera haber ya un delito ahí claro tendrías que establecer que el delito base se cometió que existe una violación de ley y que esa violación de ley él con sus actuaciones le impidió al gobierno poder identificarla ok pregunta ¿qué importante ocurrió en este documento y como ustedes ven hay una gente que es Edna Cruz Estrada a mí me sorprendió mucho que ella dice que para el lunes 15 de julio de 2019 fue asignada a asistir al grupo de fiscales del departamento de justicia y trabaja la investigación del chat o sea que la investigación para todos los efectos empezó una semana después de que empezaron las filtraciones del chat ¿en serio? según la declaración jurada sí pues por eso o sea no da a entender que aquí hay un problema parecería ser un departamento de justicia con una laxitud enorme o sea una lentitud un siga por ahí para abajo o sea como la institución tiene credibilidad después de eso bueno obviamente el departamento de justicia de Puerto Rico tiene muy poca credibilidad en el área que tiene que ver con crimen de cuello blanco sabemos que constantemente son los federales los que están llevando a cabo estos operativos así que básicamente los federales son los que se han encargado aquí en el pasado de limpiar la casa a nosotros nos dicen que esta jueza es la coordinadora de la sala de investigaciones y por tanto pues protege a sus jueces municipales y ella toma la decisión es normal que en un caso como este la jueza superior asuma el rol de lo que le corresponde a la sala de investigaciones que es un juez municipal digo esto porque hoy Rauli Raúl Maldonado hijo cuestiona que esta jueza sea la misma la que tomó la decisión entonces es importante comprender el asunto de Rauli porque nos dice Rauli ¿verdad? y dice qué casualidad la misma jueza que sonó la secretaria de justicia es la misma que aprueba las órdenes de allanamiento es normal que eso ocurra pero mira un juez coordinador puede hacerlo o sea no es fuera de lo común obviamente pues la orden la autorizó o sea que pudiésemos tener un argumento más fuerte si la juez no hubiese autorizado esa orden la autorizó hay personas que entienden que está finita que la raya está finita pero ella ella la autorizó la autorizó muchas gracias Pablo Carlos nosotros continuamos recibiendo información hay mucha gente hablándonos de reuniones etcétera etcétera si es para controlar las masas si es para arrestos nuestras fuentes nos dicen y tengo diversas fuentes de que no se han convocado arrestos por lo menos de las personas que están rumorando ahora mismo en la calle y honestamente pues estamos dando seguimiento a este asunto en cada minuto y si sigue corriendo el rumor de que ahora mismo se está negociando y dialogando sobre la sucesión y que pudiera ser nombrado alguien a secretario de estado en los próximos días y que el gobernador probablemente pues haga esto veremos a ver hay un rumor que ha estado corriendo bien fuerte y que francamente yo quería traer a la gente que nos hablara aquí porque desgraciadamente las personas que nos están viendo en sus hogares se ha hablado de que no va a haber gasolina de que no va a haber combustible de que vamos a abrir un pandemonium tengo conmigo a los líderes de los camioneros a Carlos Rodríguez que como ustedes saben es del frente de la organización Frente Amplio de Camioneros y a Duy Marrero portavoz del Frente Amplio de Camioneros que además hay que decir Marrero una pregunta la última vez que usted vino aquí ¿para qué fue? vino Víctor si pero pero la última vez que hablamos sobre usted aquí es verdad la última vez que hablamos sobre usted aquí ¿qué fue lo que pasó? bueno ya tú sabes la mafia que hubo con FEMA Crowley Logistics en las entregas después del vamos a explicarle porque la gente no sabe nosotros hicimos una investigación Tatiana Ortiz Ramírez de que el escándalo de las botellas de agua no eran las botellas de agua eso era lo ínfimo la investigación de Tatiana Ortiz Ramírez de aquel entonces fue que el verdadero escándalo era los vagones donde estaban las botellas de agua esos vagones cuestan cada uno 250 dólares aproximadamente el día y había un montón de gente de que estaba haciendo un dineral bien cercano incluso al gobernador de la primera dama haciendo un dineral y empresas como las que él mencionó haciendo muchísimo dinero gracias a que no se repartieran las ayudas y eso y ese era el verdadero escándalo que todo el mundo estaba pendiente de las botellas de agua que eran 20 millones mientras que en los vagones y furgones había más de 60 millones que se botaron literalmente botados al zafacón no se usó y ahí estaban esas botellas él lo advirtió ¿qué pasó Marrero? cuando lo advertiste bueno sencillo en este país cuesta ser honesto pero es mejor perder es mejor perder el trabajo y no la integridad él lo advirtió para que ustedes vean nosotros aquí en este programa traemos a la fuente los traemos con toda la intención de que el pueblo sepa la verdad y lo que ocurre es que cuando gente se atreve a hablar termina afuera eso desgraciadamente el pueblo se enfocó todo el tiempo y es importante el tema del agua y los furgones de fortaleza pero sin duda había un escándalo mucho más grande y era gente haciendo muchísimo dinero de mantener esas aguas en esos vagones y esos furgones está teniendo que ir a mirar el investido entonces eso ningún otro medio lo reportó ni le dio seguimiento pero nosotros hacemos nuestro trabajo y seguimos adelante ok paro nacional Rodríguez Marrero hay un paro se va a acabar el agua o sea no va a haber gasolina no va a haber combustible ese audio que está por ahí corriendo por whatsapp a todo lo que da ¿cuál es la verdad? te explico la verdad es que nos vamos a reunir el lunes el pueblo está pidiéndonos cuando nos paramos ayer en el paro nacional la gente nos decía ¿cuándo ustedes se van a tirar a la calle? porque cuando ustedes se tienen es que el gobernador se va es cierto nosotros sabemos que tenemos el poder de que si nos paralizamos se para el país pero el poder no te da el derecho a ser un canalla los gobernadores tienen que pensar en eso también ellos tienen el poder pero el derecho a ser canalla no nosotros lo que estamos proponiendo es que el pueblo se exprese y si el lunes no es mañana el lunes si el lunes el gobernador no ha renunciado y el pueblo se expresa abrumadoramente a favor de que nosotros nos vayamos a asamblea permanente lo vamos a consultar con todos los miembros de la coalición del frente amplio grúas, ambulancias todo el transporte y si se decide hay un voto de asamblea permanente pero nosotros somos honestos ese voto de asamblea permanente se cogió para resolver unos problemas nuestros dame un segundo vayan a telemundopr.com ahí tenemos una encuesta nosotros vayan ahora telemundopr.com y díganme que ustedes creen deben hacerlo o no esta encuesta la vamos a compartir con ellos y ellos entonces tomó básicamente por si acaso no es cerrar los puertos porque hay una orden federal de que no pueden cerrar los puertos sería simplemente dejar de dar el servicio presumo yo correcto dejar de dar el servicio ok Rodríguez el lunes es la fecha el lunes vamos a reunirnos el lunes martes hay miembros de nuestra mesa que están fuera del país van a regresar entonces propusimos llevar esto a cabo de manera democrática que el pueblo vote compañeros de plan de contingencia podcast que tiene estudiantes de Mayagüez nos van a ayudar a monitorear esta votación y que sea el pueblo el que participe porque nosotros participamos ayer en la marcha y desde el principio hemos dejado claro que nosotros somos parte de la masa nosotros no venimos a buscar montarnos en la ola que digan mira el Frente Amplio Camioneros no el Frente Amplio Camioneros y todos los asociados que se han unido a nosotros o sea que mañana yo puedo echar gasolina claro que sí voy a poder echar gasolina claro que sí voy a poder conseguir diésel el viernes claro que sí ok algo más yo te quiero dejar claro que si llegamos a ese punto que tengamos que hacer la asamblea permanente nada de lo que tenemos problemas con la comisión con hacienda nada de eso se va a tocar es exclusivamente para pedirle la renuncia al gobernador nosotros no vamos a coger pon de tratar de adelantar nuestras causas con este problema no esto es un problema de país es lo único el único punto que se va a discutir es nos vamos a asamblea permanente hasta que el gobernador dimita su cargo ok vamos ahora a telemundopr.com nosotros queremos compartirle a ellos el resultado de nuestra consulta a ustedes vayan a telemundopr.com creo ustedes que deben recorrer a esas medidas extremas o no eso afecta directamente al pueblo vayan a nuestra página telemundopr.com queremos saber su opinión y seguimos recibiendo un montón de mensajes muchas gracias gracias a ti muchas gracias por haber estado aquí sé que vinieron acá de todos los lugares seguimos recibiendo mucha información y está corriendo datos ¿verdad? pero pues tenemos que continuar en fin sí sabemos que hay un avión privado y demás y hay que hablar de eso ya es mito la gente que nos está viendo hay un rumor corriendo de aviones privados etcétera gente tenemos la información estamos corroborándola así que pendiente esta noche nosotros vamos a corroborar todos los datos que podamos tener y en nuestras redes sociales jfonsekpr en instagram vayan a añádanme y yo les aseguro que les vamos a dar más información esta noche y de hecho Manuel Natal está con nosotros para hablar sobre la relación extraña entre Ricardo Rosselló y Elías Sánchez Manuel Natal va a estar con nosotros esta noche así que pendiente aquí pero ahora en situaciones como las recientes marchas donde se congrega tanta y tanta gente las clases de la universidad politética comienzan el cinto del gobernador Ricardo Rosselló la secretaria de justicia Aguanda Vázquez sería la sucedora el gobernador Ricardo Rosselló no sería su renuncia en las próximas horas según dijeron diversas fuentes de este medio también señalaron que habría grabado un mensaje de despedida se ha emitido al mediodía se informó que sería reemplazado por la secretaria de justicia según dispone la constitución debo decir que tengo una fuente de entero crédito que me acaba de informar que en efecto el gobernador va a renunciar mañana esa es la información que me ha llegado a mí una fuente que estaba en unas conversaciones hace unos minutos así que veremos a ver parecerá ser que es inminente también hay rumores de que ya salió de Puerto Rico a través de un avión privado eso también está en este momento son rumores que no hemos podido corroborar pero nuestras fuentes nos han dicho que aparenta que eso está ocurriendo yo honestamente no lo creo para mí el gobernador sigue en Puerto Rico y debe dar un mensaje al país no salir y dar un mensaje en vivo al país de lo que ocurrió y debería ser lo más responsable posible nombrando un secretario de justicia o debo decir nombrando un secretario de estado que tenga credibilidad en los Estados Unidos que pueda ir al congreso y dar tranquilidad de que aquí va a haber una administración correcta de los fondos públicos que tenga los contactos en la empresa privada para mover la economía de Puerto Rico irse y ya sin una transición ordenada es un yo diría no error es una irresponsabilidad veremos a ver si el gobernador del chat es el que está gobernando o es el gobernador que se comportaba como hombre de estado y que no daba a entender que tenía el liderato en Puerto Rico creo que lo más responsable sería dejar un secretario de estado confirmable que tenga credibilidad en los Estados Unidos y Puerto Rico que tenga los contactos en los Estados Unidos para poder continuar los fondos federales llegando tenemos nosotros a Manuel Natal gracias Manuel por estar con nosotros licenciado representante Manuel Natal del partido Movimiento Victoria Ciudadana vamos a hablar contigo Manuel porque tú habías hecho hace un tiempo unas investigaciones donde habías publicado un video que hablaba de la relación de básicamente un encamamiento entre Elías Sánchez y el gobernador quisiera que nos contara porque tú hiciste un video en aquel entonces y no tuvo la acogida que sin duda debía haber tenido bueno yo creo que ante el tranque que vive el país el pueblo puertorriqueño ya se expresó de forma clara y contundente exigiendo la salida de Ricardo Rosselló Ricky Rosselló se niega a renunciar la asamblea legislativa se niega a destituirlo y yo pienso que la ficha del destranque es precisamente Elías Sánchez porque el futuro de Elías Sánchez está estrechamente vinculado al de Ricardo Rosselló el recuento Elías Sánchez fue el padrino de las bodas de Ricardo Rosselló Ricardo Rosselló fue el padrino de la boda de Elías Sánchez de las dos bodas de las dos bodas Elías Sánchez fue el empleador de Ricardo Rosselló cuando Ricardo Rosselló se fue por todo el país haciendo campaña bajo el movimiento boricua obra ese o sea que Elías Sánchez tenía una corporación que contrataba o sea le pagaba a Ricardo Rosselló por hacer qué porque era el abogado en el año 2012 Veritas Consulting que era la firma de Elías Sánchez le pagaba a Ricardo Rosselló cobró cerca de 25 mil dólares de parte de Veritas Consulting interesantemente también señalar que Elías Sánchez en ese momento cobraba de un contrato del presidente del Senado en aquel entonces Tomás Rivera Chas así que por un lado Tomás Rivera Chas le daba dinero a Elías y Elías a su vez a través de su compañía le daba dinero a Ricardo Rosselló que no sería la primera vez según Companies recuerda que el gobernador según el amigo mentor y como hermano mayor del gobernador Josem Companies que es un joven puertorriqueño que estudiaba en Yale y conoció al gobernador Pedro Rosselló y fue como Pedro Rosselló lo trató como un hijo y lo llevó a su casa y demás dice que Ricardo Rosselló le dijo a él que él recibía dinero de legisladores a través de unas corporaciones que le pasaban dinero a él para contactar a Pedro Rosselló y posteriormente sabemos que Elías Sánchez se convirtió en el director de campaña de Ricardo Rosselló y posteriormente en el representante de Ricardo Rosselló ante la Junta de Control Fiscal ¿por qué Elías Sánchez es la ficha del destranque? porque una investigación a Elías Sánchez es una investigación a Ricardo Rosselló discúlpame la Cámara de Representantes esto ha acabado de ocurrir la Cámara de Representantes recomienda erradicar acusaciones para residenciar al gobernador en caso de que este no renuncie Johnny Méndez dice que el fuente de primera hora revelaron que tras evaluar el contenido del chat de Telegram los abogados Francisco Reyes Caparrós Luis Enrique Rodríguez y su Enrique Colón Santana recomendaron a la Cámara que inicie el proceso de juicio político contra Rosselló por posibles comisiones de delitos así que pendientes esta noche para más información ese es precisamente el planteamiento que nosotros hicimos desde el 12 de julio cuando le solicité al presidente de la Cámara comenzar ese proceso pero Jay a mí me preocupa lo siguiente a mí me preocupa que esto no llegue hasta las últimas consecuencias porque la salida del gobernador no pone fin a esta historia hay que investigar los vínculos de Elías Sánchez no solamente con Ricky Rosselló sino también con esa Cámara de Representantes que está próxima a comenzar una investigación porque la información que yo tengo es que cosas tan importantes como la presidencia de la Cámara de Representantes Elías Sánchez también intervino para mover los votos a favor de la figura de Johnny Méndez y en este caso en particular todas y cada una de las investigaciones que hemos hecho sobre los escándalos en la administración Rosselló la figura de Elías Sánchez es el denominador común yo hice un estudio Jay que establece que los clientes de Elías Sánchez que conocemos en este cuatrenio han recibido cerca de 1300 millones en contratos con el gobierno si Elías tiene un contrato de comisión como el que tenía Velázquez Piñol de 10% eso representa para Elías Sánchez cerca de 130 millones digamos que tiene uno de 5% eso representa 65 millones solamente en los clientes que conocemos clientes como Triple S clientes como San James Easyways Microsoft clientes con contratos grandísimos con el gobierno de Puerto Rico y por eso es que es importante y en otros que no sabíamos porque por ejemplo el de Gila que fue uno de los que honestamente no se quedó como que espérate pero si Gila era que habiliada por Roberto Prats y digo hasta donde sabíamos nosotros resulta entonces que Elías Sánchez va a una reunión donde es secretario de Hacienda y después lo niega pero resulta ser que puede ser que no estuviera reventando a Gila sino al parent company porque resulta ser que le quitaron el contrato al que te da las multas de autoexpreso se lo quitaron a él pero se lo dieron al hermano de él o sea se lo dieron a la compañía que era del mismo dueño pero otro ejemplo de eso que tú lo mencionas ahorita la autoridad de energía eléctrica Elías Sánchez representa a Puma pero Elías Sánchez no solamente representa a Puma Elías Sánchez tiene una relación estrecha con Steve Kupka que es el cabildero de la autoridad de energía eléctrica que a su vez representa el bufete que fue contratado por la autoridad de energía eléctrica para el proceso de privatización así que vemos que la figura de Elías Sánchez es el denominador común en este gobierno y obviamente en la medida en que Elías Sánchez ocurra lo que todo el mundo espera que va a ocurrir en las próximas horas o días eso significa directamente que el gobernador también está siendo investigado y realmente no solo Elías Sánchez sino el combo agrandado porque era la familia Cabildeo la familia el family pack claro que sabemos que incluye a Charlie Rodríguez a Valerio Rodríguez y a otros gracias Jay y te lo digo públicamente lo que te dije privadamente te felicito por el trabajo que has hecho en las pasadas semanas yo también a ti porque se queda fiscalizado duro y yo creo que es importante que el país va por encima de cualquier cosa y por eso yo estoy aquí hoy para decirlo públicamente gracias por lo que has hecho la pasada semana yo sé que hay que fiscalizar más tenemos que continuar nosotros nos toca levantar lo que otros nos dejaron destruidos vamos a telemundopr.com regresamos en breve bueno continuo recibiendo información me acaban de descartar que saliera el gobernador en un avión privado todos estos rumores que han estado surgiendo gente francamente tratamos de confirmarlos de inmediato y de nuevo el gobernador según nos dicen ahora todavía está negociando el asunto de la salida así que hay un proceso de negociación hay un precio bien fuerte para que el gobernador salga y principalmente un grupo de empresarios ha estado comunicando un grupo de empresas pidiéndole que se deje a Pedro Pierluisi como el secretario de Estado porque sería la persona que pudiera y yo no estoy diciendo yo no estoy cabileando a favor de Pierluisi no creo que se entienda eso no creo que hay ¿verdad? nadie que nos esté viendo debe pensar que no hay escándalos que podemos sacar de Pierluisi nosotros hablamos hace un tiempo ya sobre esos asuntos y teníamos información obviamente en el momento que sacamos durante la campaña en la primaria de diferencia de asuntos que se van hasta el New York Times y demás pero de nuevo me consta que un sector de empresarios está continuamente en comunicación con el gobernador para que no deje a Wanda Vásquez de gobernador interina sino que sea Pedro Pierluisi el que se deje como secretario de Estado y entonces ocurra su salida a través de su dimisión me dicen que el gobernador esto de que grabó un mensaje y todo lo demás son rumores todavía pero bueno eso es lo que todo el mundo está comentando por ahí tengo conmigo hoy de invitados a Joshua Hernández quien como ustedes saben ayer vivió una experiencia con la policía de Puerto Rico y también tenemos a el joven Roberto Santiago Roby Santiago de lo de Atrifulca que quemó el carro básicamente vamos a ver el vídeo vamos a ver el vídeo del momento en que esto ocurrió adelante compañeros en producción ahí está en el vídeo y la policía de Puerto Rico de hecho sea de paso admitió que fue un error de la policía y pidió excusas pidió disculpas por lo que eso ocurrió y ahora me imagino que te comprarán un carro nuevo o no eso sería excelente te dijeron que te van a comprar en comunicado de prensa dijeron que hay un proceso ahora para exacto el proceso por lo que me han dejado saber a mí es una investigación que se está llevando a cabo este servicios técnicos y este el equipo de explosivos investigó mi carro y nada me han llamado para tomar datos básicos de información mía pero no me han dicho nada sobre si me van a saldar lo que debe mi carro o me van a reemplazar lo unidad y este en verdad si soy sincero con que a mí me salden lo que falta de mi carro yo en verdad no gano nada yo me acabo de graduar yo estoy empezando la maestría estoy buscando trabajo tengo que ayudar a mi familia y a mí yo no puedo hacer nada de eso sin un carro ahora mismo yo quiero hacer mi maestría en Barranquita y vivo en San Juan esas cosas tú sabes si te sacaste el carro en tu experiencia ¿qué fue lo que pasó? en la mía ya pues nosotros estábamos manifestándonos había un ambiente medio tenso porque habían dos o tres manifestantes tirando botellas de agua lata y de la nada ellos empiezan a anunciar que van a desalojar el área y como un par de minutos después tiran la primera bomba que donde todo el mundo se va a empezar a ir corriendo e incluso yo estaba un poquito más atrás en la calle de Cristo y mano literalmente no me dieron ni 10 segundos para pensar para dónde irme para dónde salir a correr y ahí mismo me dispararon las balas de pellets porque no eran de goma y y ahí yo me desorienté completamente traté de correr hasta hasta fuera de la salida más cercana que era la la callecita chiquitita que está al lado de la iglesia del Cristo podrás mirar esa cámara para que la gente te vea la gente te vea bien a esa cámara esa misma esto que están viendo por si acaso de nuevo ocurrió ayer verdad a la 11 y casi a la 11 y 5 por ahí me dispararon a la 11 y 9 ya fue que me tomé esa foto que ya mi mejor amigo me había secado la herida y me había limpiado más o menos que pude ver lo que me había pasado realmente pero inicialmente yo pensé que era un golpe mire para la gente que nos está viendo yo sé que mucha gente piensa pero los policías también reciben pedradas y ciertamente eso está mal y es un delito y debe ser procesado quien haga así la policía tampoco puede actuar de otra forma no puede usar el retén o el rotén perdón como si fuera un bate eso es ilegal eso es usarlo como un arma no como un mecanismo de defensa ni de empujar la gente que es una cosa bien distinta de hecho se llama paso 12 y eso se supone que no ocurra ni mucho menos ese tipo de agresión así que igualmente está mal cuando le tiran con ladrillos sin duda igualmente cuando se repele la violencia con más violencia quiero que antes de irnos a la pausa señor director discúlpeme quiero decirle a la gente que acaba de salir un push notification de que yo fuentes mías dicen que el gobierno va a renunciar en efecto varias fuentes dicen eso pero otras fuentes dicen que no así que todo esto está negociándose en este momento así que ninguna persona le puede decir con seguridad y certeza porque hay negociaciones en este instante hay diálogo en este instante tanto con Miguel Romero con el gobernador con Pedro Pierluisi un sector de empresarios que está empujando el asunto que está pidiendo que se nombre unas personas todo eso está ocurriendo ahora y hasta ahora sería Wanda Vázquez la que se haga como gobernadora en caso de que el gobernador renuncie así que todo eso está en negociaciones así que la verdad que ahora podemos haber la gente que me dice no es que el gobernador graba un mensaje puede haberlo grabado y mañana decir no lo saquen al aire me quedo así que vamos a cogerlo con calma con tranquilidad lo responsable es que el gobernador reúna su gabinete y a las 9 de la mañana y en una reunión del gabinete le dialogue al gabinete y le diga al gabinete de trabajo señores he decidido renunciar gracias por los servicios a ustedes que son mi equipo de trabajo más cercano y va a pasar ahora el proceso constitucional así de simple eso es lo que se supone que ocurra de un gobernador que le habla al país pero primero le abre a su equipo de trabajo y le agradezca por haber estado disponibles a trabajar con él todo lo otro de que se fue en un avión y todo lo demás sería súper irresponsable y honestamente yo esperaría que aunque fueran los últimos minutos de gobernador actúe como un hombre de estado vayan a telemundopr.com y participen en nuestra encuesta regresamos mil personas la vez anterior que habíamos tenido tantos votos había sido cuando lo del NARED que votaron 19 mil personas hoy votaron 60 mil 37 personas y dicen favorece un paro general de camineros para presionar a Rosselló en caso de que renuncie esta semana si 70% 30% 30% dice que no recuerden ustedes que ellos dijeron que el lunes que viene es que decidirán si ocurre eso o no en caso de que el gobernador no renuncie esta semana me informan que hay unas reuniones mañana a las 9 de la mañana pendiente sobre esto nosotros aquí en Telenoticias en Telemundo estaremos dándole seguimiento yo estaré aquí los compañeros de Jey Sorayó que estaremos aquí trabajando junto con el equipo de Telenoticias para llevar la información a ustedes pendiente a mis redes sociales especialmente en Instagram Jey Fonseca en Instagram para que vamos a seguir dando updates esta noche de todo lo que pase todo lo que me haya de información lo compartiremos en Jey Fonseca en Instagram adelante Delenoticias buenas noches